Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Karalvers. Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad les voy a explicar los pasos para registrarse en la Petro App y verificar su perfil para que puedan realizar transacciones de forma rápida y sencilla. Para este procedimiento tengan a la mano su correo electrónico activo abierto y su teléfono celular, si es posible, inteligente. Antes de continuar, como siempre, te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo suscribirse en la parte de abajo del video y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video sean notificados. Esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda. Muy bien, lo primero que vamos a realizar es ingresar en nuestro navegador y colocar www.petroapp.petro.gov.pe y una vez en la página le vamos a dar clic en Regístrate. Muy bien, aquí en la sección de Regístrate, aquí dice Únete al Petro, Compra Petros, Transferencias, Pagos Recurrentes, Históricos, entre otros. Vamos a colocar aquí nuestro correo electrónico. Volvemos a colocarlo aquí abajo y aquí una contraseña y la volvemos a colocar. Aquí tildamos para confirmar y aceptar los términos y condiciones de la ZUNACRIP. Aquí tenemos que darle clic para que aprueben la seguridad y le damos clic en Regístrate. Muy bien, aquí dice se le enviará un correo electrónico para verificar su cuenta. Muy bien, vamos hasta nuestro correo electrónico. Y nos va a llegar un mensaje que han recibido la solicitud de registro en la plataforma y le vamos a dar clic en Verificar correo electrónico. Muy bien, ahora dice su correo ha sido verificado. Le damos clic en Aceptar. Ahora colocamos nuestro correo electrónico seguido de la contraseña y le damos clic en Iniciar sesión. Muy bien, deslizamos para unir este rompecabezas de seguridad y aquí ahora dice que nos van a enviar un código a nuestro correo electrónico. Le damos clic en Aceptar. Buscamos el código y lo colocamos aquí y le damos clic en Iniciar sesión. Muy bien, ya estamos en nuestra sesión. Como pueden ver, en esta parte de aquí todavía no tenemos disponibles varias opciones de compras o transferencias de criptomonedas, entre otros. Y esto es porque tenemos que verificar la cuenta. Ahora vamos a proceder a verificar nuestro perfil. Entonces, bajamos y aquí en la sección de Ajustes, si no lo tienen abierto, le dan clic para que se despliegue la opción de Perfil. Y aquí en Perfil, como pueden ver, tenemos que verificar la identidad. Muy bien, aquí en la sección de Verificación de Identidad, seleccionamos el tipo de perfil, si es natural o jurídico, región de procedencia, venezolano o resto del mundo. Yo voy a seleccionar Venezuela y aquí le doy clic en Continuar. Muy bien, ahora coloco el número de cédula de identidad, que es el caso de nacionalidad venezolana. Le doy clic en Continuar. Ahora esperamos. Y ahora dice Superintendencia Nacional de Criptoactivos Zunacrip Verificación. Está a punto de enviar datos confidenciales para la Zunacrip. Si ha recibido este enlace desde una fuente sospechosa, cierre la página y notifíquenos inmediatamente. Muy bien, este es el paso para verificar nuestra identidad. Le damos clic en Confirmar. Aquí podemos leer que tenemos que seguir los pasos que dice aquí, por ejemplo, la prueba de identidad. Envíe su documento de identidad, documento de identificación, pasaporte, permiso de residencia, permiso de conducir. Para su escaneo visual, asegúrese de que no haya caducado o esté dañado. Y una selfie con la prueba. Sométase a una verificación de detección de vivacidad, que solo implica girar la cabeza delante de una cámara durante unos segundos. Muy bien, bajamos. Y aquí podemos realizar este paso mediante nuestro dispositivo móvil o también continuar desde nuestra computadora. Pero es el caso de, para hacer más fácil este procedimiento, vamos a escanear este código QR con la cámara de nuestro dispositivo móvil. Para que se nos abra una página con el proceso de verificación, también podemos darle clic en mensaje, escribir nuestro número telefónico y darle clic en enviar enlace para que nos envíen el enlace. Y nosotros abrirlo desde nuestro dispositivo móvil. En este caso, yo escaneé este código QR y aquí dice verificación en curso. Muy bien, aquí estoy desde mi dispositivo móvil. Aquí tenemos que seleccionar el país que emitió nuestro documento de identificación y colocar o elegir el tipo de identificación. Documento de identificación, si es cédula, en el caso de Venezuela, pasaporte, permiso de residencia o permiso de conducir. Yo voy a tildar la opción de documento de identificación. Muy bien, aquí dice tome una foto de su documento de identidad y la foto debe estar bien iluminada, clara y leerse fácilmente. Deben verse todas las esquinas del documento y el documento debe ocupar la mayor parte de la imagen. Así como aparece en esta foto de prueba. Muy bien, una vez que le hayamos tomado la foto a nuestro documento de identificación, pulsamos aquí donde dice sube el frente de tu documento. Aquí nos van a aparecer varias opciones como subirlo desde la galería, tomar la foto desde la cámara de una vez. O, y en este caso, yo tomé la foto primero y luego le pulsé en subir desde la galería. Muy bien, subí la imagen de la cédula de identidad y pulsé siguiente. Ahora dice la selfie, mira a la cámara primero, asegúrate de que tu cara caiga completamente dentro del marco, mueve lentamente su cabeza en un círculo hasta que la exploración 3D esté completa. Muy bien, aquí nos van a dar una breve explicación. Cuando estemos listos para la selfie, pulsamos estoy listo. Ahora, con nuestro dispositivo móvil, nos tomamos la selfie y giramos la cabeza. Esperamos que escanee hasta que diga el escaneo facial en 3D se completó con éxito. Muy bien, ahora dice verifique y revise toda la información proporcionada y asegúrese de que todos los datos sean válidos y le pertenezcan. Aquí aparecen los documentos de identificación, el que subimos y la selfie. La selfie ya dice verificado. Pulsamos siguiente. Ahora tenemos que esperar entre 1 y 3 minutos que el sistema revise los documentos. Y aquí van a ir saliendo los checks de este color. Y automáticamente esperamos que se complete la revisión. En este caso dice que si tiene dificultades, comuníquese con el servicio de atención al cliente de su servicio. Muy bien, y listo. Dice recepción de datos completada. Sus datos fueron recibidos con éxito para su verificación. Espere un correo de confirmación. Muy bien, ahora aquí nuevamente en la computadora dice verificación en curso. Ya están los checks verdes aquí. Y en nuestro correo electrónico nos va a llegar este mensaje que dice verificación de identidad completada. Muy bien, ahora dice nos complace informarle que su verificación de identidad se ha completado exitosamente. Volvemos a iniciar sesión en la PetroApp si es el caso de que nos haya expirado la sesión. Y ahora nos pasa a esta sección de actualizar y completar, complementar datos del perfil. En este caso vamos escogiendo todos estos datos. Ahora aquí dicen que han enviado un código a nuestro número de teléfono. Luego de haber escogido la operadora y colocado el teléfono móvil, le dan clic en enviar código. Nos llega un código por mensaje de texto. Si es el caso de que no nos llegue, podemos poner el celular en modo avión y luego quitarle el modo avión para que se reinicie la red y que nos llegue el código. Si no, vuelven a pulsar enviar código. Colocamos aquí el código y colocamos aquí nuestra dirección de hogar. Muy bien, entonces le damos clic en enviar. Aquí verificamos los datos ingresados. Bajamos. Aquí en la información seguimos verificando. Y luego le vamos a dar clic en confirmar si todo está en orden. Si no, le dan clic en volver y vuelven a colocar la información correcta. Entonces le damos clic en confirmar. Ahora tenemos que aceptar la declaración jurada. Leemos aquí esta declaración jurada y le damos clic en sí, acepto. Y listo. Esto ha sido todo el procedimiento. Ya pueden apreciar que aquí ya tenemos más operaciones para realizar desde nuestra Petro App. Bajamos y aquí pueden seguir viendo más operaciones y en el caso de darle clic en ajustes y seguridad, podemos colocarle más seguridad a nuestra Petro App como la autenticación de doble factor y también configurar un pin. Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda. Los invito a suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir con sus amigos y si tienen alguna duda déjenla en los comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.